¡No, Sergio! ¡Sergio! A ver, les voy a tomar una foto. A ver, los dos ahí a ver que les voy a tomar la foto. A ver, Sergio, ¿cómo es que es el tipi, tipi, tipi? ¿Cómo es que? Silvi, no, que no puedo tomar la foto si haces eso. Devuélvete, Sergio, devuélvete.